¡A una idea en el hogar! ¡A una idea en el programa vayan buscando lápiz y papel porque también vamos a tener a una nueva integrante como manualista de revistero para que apunten su nombre, su número de teléfono y el paso a paso de lo que nos va a dar el día de hoy, que miren cómo es justo y necesario esto entre nosotros, elaboración de productos naturales de manera artesanal, jabones de baño, geles, shampoo, acondicionador, aceites naturales, de todo un poco con la profesora Magdy Pérez que está con nosotros y le damos la bienvenida. Bienvenida al día de hoy, muy buenos días profesora, bienvenida, si quiere se me ubica más a este lado para que tenga su punto de encuentro, me encanta esta primera presentación, esta mesa tan hermosa, pero voy a dar un alto aquí porque vamos a tener otra invitación, tendremos un segundo bloque de programa de arte y oficio de la mano de Maribera Rechedera que nos trajo cosas bellísimas y esa sublimación que ha gustado muchísimo como herramienta para nosotros producir desde nuestros hogares, igualmente esta es una excelente herramienta y una maravillosa oportunidad de aprender y emprender de ambas y excelentes profesoras y sobre todo usted que está debutando el día de hoy, tenemos muchas sorpresas profesora, usted es una de las sorpresas dentro de esta temporada, por ahí tenemos más sorpresas porque tenemos nuevas y muy buenas manualistas que van a compartir con ustedes su enseñanza de aprendizaje, vamos a seguir aprendiendo y emprendiendo. Hay algo muy particular, usted maneja esto, esta hermosa empresa de manera holística, cuéntenos como es eso, porque mira aquí hay una representación muy buena de el trabajar esas energías. Con los aromas. Con los aromas, porque eso viene desde hace muchos años. Eso es milenario, eso viene de Japón específicamente, si nos remontamos a la parte del Feng Shui, que es una de las tantas terapias que hay, ellos trabajan con los aceites esenciales. Los aceites esenciales los utilizamos en los baños, en los aromas, en las sales y nos sirve para salud, prosperidad, bienestar, relaciones y muy propicio en este momento, porque estamos hablando del amor, bien sea para renutrir los matrimonios, bien sea para buscar nuevas parejas y con el inicio del año del mono de fuego, muy propicio para algunos signos y para otros simplemente curas. Y para ayudarlos, ¿verdad? Y para ayudarlos, por supuesto, todo lo que sea en salud y en pro del bienestar del ser humano. Mire profesora, este es oro en polvo y si lo producimos nosotros mejor, con usted podemos conseguir todos estos insumos, profesora, todos estos insumos. Las personas que consigan comunicarse conmigo, piensen hacer las distintas talleres, yo les doy su lista de proveedores. Buenísimo. Porque es, serlo tú mismo, el cuesta conseguir, tienes que manejarte a nivel nacional, desde Maracaibo hasta Puerto Ayacucho para buscarlo. Y los precios son variados, pero ya eso lo hablamos en otros talleres. En los talleres, mire, y en estos talleres, ¿cuál es que va a arrancar ahorita el primero que tiene para motivar a tus amigos que les guste? Es el que recomiendan los ginecólogos. Actualmente ya los jabones de tocadores, elaborados químicamente, están descontinuados para los ginecólogos por las diferentes sudor, manifestación, tanto de niños como de adultos. Y se recomienda es la griserina. La griserina, por su esencia y vitamina humectante, ayuda a la gente que tiene la piel seca a nutrirla. Aparte de eso, se enriquece con otra, como rosa mosqueta, otros ingredientes naturales. Hasta las pigmentaciones naturales de la remolacha, de la rosa, la flor de jamaica, después que tú la hierves, la deshidratas y queda un color. Ese color es natural. O utilizas el agua para los tipos de saponizaciones en frío. En frío. Que pierde el caliente, pierde más los nutrientes del material prima natural que se utiliza. Cambio en frío, los nutrientes son pocos los que se pierdan. Mire, hay mucho conocimiento sobre esto. Esto no es elaborar los jabones por elaborarlo. Esto es un estudio y ella por eso ya tiene su empresa ya constituida. Y la invitación que ustedes también, porque ella aparte de ser profesora, educadora, ella genera otros ingresos con esta empresa desde su hogar. Desde mi hogar. Y lo maneja desde este punto holístico que me encanta, porque hay que conectarnos con la mente, cuerpo, espíritu. Todo eso está conectado allí. Porque todo tiene que ser bendecido, porque va a otras personas. Y si lo que sale del amor, lo que sale con bendiciones, todo se multiplica en salud. No nada más lo monetario. Y en los actuales momentos necesitamos muchas oraciones y conectados. La gente piensa que estamos aislados, ¿no? No. Las consecuencias que tenga Japón, que tenga Australia, que tenga Alaska, todos somos una red. Y en esa red estamos conectados. Conectados. Mire, y vamos a conectarnos con el regalo del día de hoy. Vamos para que usted me lo indique. Tenemos para... Dos regalos. Dos regalos. Dos regalos. Para la parte de carnaval tenemos un kit para damas que tiene crema nutritiva, gel íntimo y gel de baño. Qué bueno. Ahí lo tenemos. Ese es un primer regalo. Y ese es un regalo. Para las parejitas, los novios o los ya adultos casados que tengan sus años y quieran revivir esa llama, tenemos dos corazoncitos y una flor para esa bella esposa. Y es esa que está en la bandeja blanca. Qué hermoso. Y mire, qué bueno. Me gusta ese corazoncito, esa rosa que se elaboró. ¿Eso lo hace usted también? Bueno, esto es buenísimo porque usted le está dando un complemento a todo, a las amigas que vayan a... Al igual que esto que están aquí, esto sirve para fiestas de niñas, de solteras, de caballeros, como suveneros. Miren, miren estos detalles. Para aquellos viajeros que piensan salir a la playa, a la piscina, tiene lo esencial, tiene el velo de novia para después de que te quitaste lo salado. Usted trabaja completo todo lo que es la cosmética artesanal. Así que la invitación para que tome nota de los teléfonos de la profesora y ya el 964 activado para todos ustedes. Voy a pedir que le hagan toma a cualquiera de las imágenes que tenemos sobre la presentación de la mesa para pedir la lista de materiales porque nos va a enseñar a hacer algo hoy. ¿Qué nos va a enseñar a hacer? Hoy vamos a trabajar lo que se llaman jabones cosméticos, pero todo natural. Este, con flor de jamaica, café, avena, chocolate con menta, este, ya, la, ay. ¿Yerba buena? No, no es hierba buena, es salvia, salvia y también tenemos la, la que utilizan ahorita que está de última que viene de Chile, que es la... La moringa. La moringa. Que es muy conocida, que tiene propiedades. Tiene propiedades, tiene vitamina B1, B2, B6, vitamina C, vitamina A. Mucha información para que puedan ustedes disfrutar de este aprendizaje de la mano de la profesora. Y cualquiera de los proyectos que ustedes quieran, el proyecto de hoy va a ser jabones, pueden enfocarme en los jabones, pueden cualquiera, porque la idea es motivarnos a ustedes a que participen ya, se activen con este aprendizaje de sus hogares. Entonces, cosmética natural y de la mano de la profesora Magdy Pérez, que está con nosotros, puede enfocarme en los jabones para pedir la lista de materiales, ¿le parece, profesora? ¿Cómo no? Vamos a enfocar cualquiera de estos detalles que ustedes quieran visualizar ahí los muchachos para pedir la lista porque ya eso es parte de nuestra programación. ¿Qué requerimos? Entre la lista de materiales, si vamos a fabricar los jabones de glicerina, necesitamos glicerina opaca o transparente, glicerina de chocolate, glicerina de avena. Además, necesitamos así mismo los moldes, pueden ser, si tienes en tu casa envases de yogur, envases de pirulín, envases de... Cualquier tipo de envase resistente, te sirve para obtener moldes bien accesibles. Nos vamos, un corte, el primer corte, ¿sí? Y ya regresamos para retomar el paso a paso y otra vez la lista de materiales que vamos a requerir para esta propuesta del día de hoy. La invitación, ustedes tienen la oportunidad de llevarse estos hermosos y maravillosos regalos a través del 9634. Ya regresamos. Bueno, ahí tienen el regalo, uno de los regalos, porque son dos, así que para las dos efemérides trajo ella esta temporada, estos detalles. Está debutando el día de hoy la profesora Magdy Pérez, quiero que me le den la bienvenida y vale la pena. Ya están listos para que aprendan y emprendan, tienen lápiz y papel allí a mano. Bueno, vamos a comenzar entonces con este hermoso emprendimiento de la mano de la profesora Magdy, que está con nosotros el día de hoy. Vamos a comenzar, ¿pedimos otra vez la lista de materiales? Sí, cómo no. Vamos a pedir esa lista. Lo primero es tu olla, la base de glicerina opaca o la llamada coco, la de chocolate y la transparente. Luego pasas a picarla en pequeños cuadritos para que se te sea más fácil de derretir. Vamos, ahí tenemos la lista. Ok. Para que usted me la cambie su. Base de glicerina transparente o de cristal, esta que está acá. Base de glicerina opaca o de coco, chocolate, alcohol de cereal, aceite mineral, colores cosméticos, fragancias y moldes. Conservante y aceites esenciales. Ahí, tomen nota de estos materiales que van a utilizar. Y ahora sí, para que ella muestre cuáles son las glicerinas que le tenía mención, démele chance a mi camarógrafo para que los amigos se familiaricen en casa. Esa es la presentación para uno adquirirla. Esta es la que te venden normalmente. Esta es la de... Déjemela ahí, profesora. No me la muevas drásticamente. Déjemela ahí porque ahí está la toma. Esta es la que se llama opaca o de coco. Ok, déjela ahí. Ok. Y la que sigue. Esta es la transparente. A simple vista se ve que es transparente. Totalmente transparente y es la que permite apreciar con mayor detalle cuando trabajas con productos naturales como la avena, el cacao, la manzanilla. Ajá. Entre otros. Y esta es, a algunas personas les gusta hacer aparte la de chocolate. Ay, aquí huele rico, profesora. Pareciera que uno se fuera a comer todo esto más bien con los olores, pero no, esto es cosmética natural. Así que la invitación para que ustedes estén en conexión ya viene su paso a paso. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que se hace es montar la olla y tener un recipiente, por supuesto el agua no puede rebosar, ¿verdad? Si tienes un microondas, en microondas son 10 minutos que metes esto, ya la glicerina cortadita para que se disuelva más rápido. ¿Eso es como una especie de baño María? Sí, esto es baño María. Ah, ok. En el micro dura 10 minutos. El tiempo que esto esté hirviendo es el tiempo que se va a requerir para que se vaya derritiendo, sí. Este que está colocando, vamos a repetir. Es la transparente. ¿Qué cantidad hay allí? Ese es para un jabón. Este es para un jabón. Este es para un jabón como de este tamaño. Sí. De esta presentación. De esta presentación. Ajá. Lo puedes también. Ahí lo está mezclando. Sí. ¿Con qué lo está mezclando allí? Con la de avena o ya esta es de avena. También se prepara. ¿Es este mismo o no? Cuéntelo. Esta es, al igual que la de chocolate, ya puedes preparar tu barra. Es una base que está preparando. Una base de avena. ¿Por qué la tomé? Porque como voy a preparar es la de avena, que es magnífica para la gente que necesita humectación en su piel, para aquellos que tienen pequeños granitos, al igual que elaborar el jabón de arcilla blanca, es magnífico para los chicos que tienen acné. Esto, esto le va a quedar como una especie de para, esfoliante, le va a esfoliar. Aparte de esfoliar, te nutre humecta. Acuérdate que la piel pierde humedad. Y ella va a evitar que esa humedad se te pierda. Ok. Ok. Estamos esperando que... ¿Eso hay que llevarlo a fuego muy lento o hay que... No. Al máximo. Hasta que si el agua ya estuviera caliente, acuérdate que el aire condicionado impide que... Es un factor. Que eso se... Pero ya debería estar hirviendo. Una vez que el agua esté hirviendo, tú lo colocas a fuego moderado y él se derrite automáticamente. Solito. Sin tocarlo, sin nada. Así como lo vemos ahí en pantalla. Exactamente. Ahí lo tenemos en pantalla. Él se va a diluyer. Ajá. Mientras está ese proceso, ¿qué vamos a hacer ahora, profesora? Mientras está el proceso, agarras... Déjame que yo retirarle por aquí a ver el espacio. Como no. Agarras y el aceite... Aceite mineral. Ok. Aceite mineral. Y se va humedeciendo la figura. Tiene que ser aceite mineral. Sí. Y tampoco es mucho, es un poquito, es un toque. Preferible... Bueno, a mí lo que me gusta sentir... Si tú eres alérgica, trabajas con guantes. Eso es lo que se estila para las personas alérgicas, ¿no? Y de resto, lo que haces es esto, pues. Untas. Eso para desmoldar. Para desmoldar. Para desmoldar. Facilita el desmolde. ¿Ok? Facilita el desmolde. Luego que ya has hecho esto, preparas acá lo que vas a... Una vez que esto esté derretido, lo que se va a incluir aquí. Es como vamos a trabajar avena. Es muy importante la asexia cuando estemos trabajando con estos productos. Ok. ¿Avena está como molida? Sí. Esa era venida en hojuelas. En hojuelas. No se deshidrata en este momento. Si no la puedes tomar ella, tampoco la vas a colocar en agua. Que también puedes utilizar la avena para armar los oleatos. El oleato es para darle los olores naturales. Ok. Ese oleato se trabaja con distintos aceites. Desde oliva hasta el aceite de soya. Y lo colocas en un recipiente de vidrio o coloramba. Puede ser transparente o coloramba. Este, lo preparas en tu casa. Por 25 días lo colocas al sol. Ay, perdón, a la oscuridad. Y una vez que eso termine, esos 25 días ya es apto para usarlo. Bien, sea para aromas. ¿Ok? Esto es la fabricación de los famosos aceites esenciales. Sí, parte de ellos. Eso es la parte de ellos. Parte de ellos. Ah, qué bueno. Parte de ellos. Eso sí me gustaría aprender a hacerlo. Lo que pasa es que hay cuatro técnicas. O sea, está la oleate, está la hidro, que es con alcohol, que es para la que te sirve para dar los masajes, cuando te duelen las piernas. Que es normalmente la que los terapeutas usan. Usan para su terapia. Y esta está la polisaturada, que es ya con químico. Ok, pero normalmente la mayoría de las artesanas te trabaja con este tipo de madera. Qué aromas tan divinos están aquí. Y fíjense que son puros elementos. Aquí tenemos la canela, este es flor de jamaica. Este es flor de jamaica, este es moringa, este es cacao y esta es manzanilla. Mire, y esta es terapia de salud también. Sí. Muy importante esto que estamos manejando el día de hoy de la mano de la profesora Magdy, que va a estar con nosotros una vez al mes. La idea no es echar demasiado, porque si no, en el momento que se vaya a solidificar, no te permite el exceso de ingredientes que eso dure. ¿Es recomendable pesarlo, profesora, o tomar unas cucharillas de medida? Una cucharilla de medida. Ajá. Ok, dependiendo de tu cucharilla de medida y dependiendo del molde también. Del tamaño del jabón que vayas a elaborar, de la cantidad. Porque si trabajas con el molde, disculpa, este tipo de molde seca más rápido que el molde de este. Este, de silicona. De silicona. Él tarda más el proceso. Ok. Y normalmente se deja todo un día, en este mientras en 30 minutos ya está listo. Ya está listo para sacarlo en serie. Este tarda un poquito más y dependiendo también del grosor y el tamaño de lo que vayas a utilizar. Fíjense que lleva su tiempo. Ya está aparte. Ya lo vamos a apreciar ahí a la cámara, profesora. Allí a esa cámara, ahí lo vemos en pantalla. Ya está haciendo su proceso. Hay que dejarlo. Para que él vaya haciendo, entonces colocamos olor a avena, si queremos que el olor sea netamente a avena. O que si quieres combinar la avena con el aroma de sándalo, ok. Que el sándalo actúa como regalajante para aquellas personas que vienen del trabajo. Que están muy estresadas. Lanzada, estrés, el sándalo, aparte de que si meditas, ok, en tu cama, porque meditar no es nada más estar cruzado con tus manos. Lo puedes hacer desde la comunidad de tu cuarto, ok. Te colocas tus audífonos, colocas terapias, terapias musicales, que es musicoterapia. Psicoterapia, ok. Y hay para adelgazar, para todo, armonizar los chakras, que en eso hablaremos en otras oportunidades. Nos volvemos a retirar. En el próximo tenemos que terminar este jabón, ¿sí? Nos vamos y ya regresamos. Qué bonito, me encantan las dos opciones de regalo. La que tenemos de este lado para carnavales, las amigas, amigos que se van de farra para la playa, ¿verdad? Sí, señor. Y la que yo tengo en mis manos, que es estos dos corazoncitos, que es bello, el símbolo del amor, los corazones y una rosa. Lo voy a colocar aquí, porque están llegando muchísimos mensajes a través del 9634 con este de búbelo. Vamos a armar esos jabones. Ok, una vez que se pueden observar, ya se ha derretido completamente, comenzamos a añadir la avena. Luego, removemos y colocamos cinco gotitas de conservante, por la cantidad de avena. Ajá, cinco gotitas de conservante. Cinco gotitas de conservante. ¿Qué me va a garantizar este conservante? Sea más duradero, porque un jabón tiene una duración de 15 días. Si tienes, trabajas con productos naturales, para que te dure hasta seis meses a un año. Fíjese, pero esto es 100% natural. Sí. Déjeme para yo. Yo le ayudo, profesora. Sí, de hecho, no me gusta colocarle color, porque los colores son artificiales. Prefiero entonces esperar que los colores naturales estén o trabajarse en color. Perfecto. Hace menos daño, sobre todo que esto también es bueno para los niños. Luego, una vez que ya lo hemos mezclado, comenzamos a vertir. Uno se pone a ver, profesora, qué fácil es esto, ¿verdad? Y tan costosos que están estos jabones en la calle. Sí, están. Los jabones que venden, los comunes que son comercializados directamente de las fábricas, ¿verdad, profesora? Sí. Y ese trae más químico. Me salieron tres jabones, cuatro jabones. Tres jabones. Si tuvieras más cantidad, puedes hasta mezclarlo con avena y le montas otro chocolate. O sea, puedes jugar. Jugar con los otros. Transparente o de la misma barra de chocolate. Todo depende de lo que tú quieras. Puedes hacer incrustación también, tener pedacitos ya cortados de este color y lo metes. Y mezcalo como hacerla en la tina. Y ya lo que se espera. Eso es todo. Eso es todo. Miren como eso se va rápido solidificando, ¿no? Solidificando. Y si yo quiero colocarle alguna esencia, le puedo colocar también así. Le puedes colocar... Aquí lo hizo al 100% natural. Yo le coloqué la avena. Ah, ¿verdad que sí usted lo coloca? Si usted quiere, le puede colocar santa, le puedes colocar leche de almendra, que es exquisito. Puedes trabajar con cualquier... Y va muy bien con esta combinación que es la avena. Sí. Muy bueno. Me gusta esta propuesta que nos ha dado el día de hoy. Profesora, yo le voy a invitar a que nos dé información de esos cursos y talleres que tiene pautado. ¿Cómo no? Bueno, los cursos están a partir de la semana primera y segunda semana de febrero. De febrero. Arranca en febrero. Arranca en febrero con el Dios mediante y la vida exactísima. Los cursos son los sábados o en la tarde. Las personas que estén interesadas pueden localizarme. También les puedo comentar a través de la cámara que la persona que solicite el curso y quiera que sea en su casa con otras personas, a ella le saldría gratis. Ah, me gusta porque están utilizando la figura de anfitriona, eso para abaratar los costos. A la anfitriona le saldría gratis. Me gusta esto. Profesora, ¿y cómo van a localizar las redes sociales su número de teléfono? Ya vimos ahí los números de teléfono en pantalla. Mi número de teléfono es 0412-8931-242 o al 0412-776-7220 en el www.angelmica.com, Facebook. Allí lo tenemos en pantalla para que vayan tomando notas. Este y mi correo personal sería perezmagdi.com. Estoy muy a la hora. ¿Esto se lo enseñó? ¿Usted sos alumno? Sí. ¿Cuál es la materia que usted da? ¿Cuál es la materia que usted da? ¿Usted da inglés? Yo doy inglés. Pero me gusta hacer el inglés. De hecho, ellos aprendieron a hacer relojes con discos. Tengo niños especiales, especiales en qué aspecto, tienen problemas de lectoescritura. Y está trabajando con eso. Y utilizo lo que se llaman los CDs, pero con mandala. Qué bueno. Dependiendo del color, analizamos la conducta. Bueno, eso es muy bueno porque son alternativas válidas para estos muchachos de hoy en día. Miren, por ahí tenemos muchos mensajes, pero no sé si me pasan mensajes, si vemos las imágenes, como quiera mi productora. Ahí tenemos, cuéntenos. Ok, y ahí tenemos antibacterial con olor al perfume Homme. Tenemos este champú de cayena para la gente que tenemos las sales efervescentes para el amor. Ay, qué bonita. Mira, importante la presentación para comercializar. Sí, muy artesanal. Ajá. Manzanilla para los niños. ¡Guau! Esos son los jabones saponizados. Ya yo iba a decirle, profesora, esa es una torta. Usted también es reportera, ¿no? No, son los jabones saponizados. ¡Qué belleza! Eso tiene una duración de 45 días. Estos son los que es de baños para caballeros, damas, niños, de coco, de mandarina, de leche de almendras. Mire, profesor, y champú no hace, champú, todo lo que estamos necesitando. Y distinto champú. Eso fue el taller de la semana pasada. Ay, qué bueno. Ya usted arrancó entonces con talleres. ¿Y dónde podemos? Vamos a dar su número de teléfono porque yo quiero que los amigos... Ese champú. Ese champú. Ese es de leche de almendras. Yo me venoté en ese curso de champú porque cómo me cuesta conseguir champú y abaratar los costos. Las distintas presentaciones, desde menta, chocolate, hasta limón, lavanda. Qué bueno esta presentación de la profesora, la primera presentación del día de hoy con esas maravillosas imágenes. Y ahí seguimos viendo jabones de diferentes estilos, olores y sabores porque... Sí, señor. También sirven para... ¿Esto qué es? Eso es antibacterial. Antibacterial. Antibacterial para... Y con la figura de niño porque se estila que cuando van a conocer a un chico en el hospital o en la clínica, ese es el obsequio que le dan. Ah, muy bueno, profe. Muchas ideas nos va a dar la profesora Magny ya debutando. Bienvenida a Revista de Ideas. Gracias. Bueno, vamos a leer algunos mensajitos. Si me da chance, me indicarán allá en mi equipo de producción para leerlo. Un buen día, profesora Nelly. Las bendiciones a su programa y a la profesora. Voy por la rifa, Nelly González. Muchísimas gracias. Felicitaciones a la profesora por su buen y útil trabajo, éxito. Dirza Lozano desde Turmero. La idea es que ustedes también se incorporen a este nivel de producción. Tenemos la opción con ella y aquí se la estamos brindando. Feliz día, mil bendiciones, disfrutando del mejor programa de manualidades, Lizbeth Peña. Muchísimas gracias, Lizbeth. Revista de Ideas, bendiciones para su equipo. Señora Nelly, bienvenida a la profesora Magda. Voy por la rifa. Juana Gorrin de Santa Cruz me está dando la bienvenida. Gracias. Qué bueno. Buenos días y buen programa. Me encantan los jabones. Soy Fanny Rodríguez de Turmero. También María Silva de la Constitución nos escribe por allí. María Dos Santos de la Candelaria. Bendiciones para su programa. Señora Nelly, se aprende mucho con él. Queremos que sigan aprendiendo y emprendiendo desde su hogar, sin descuidar sus hogares. Sobre todo cuando tenemos niños pequeños, que es muy importante para nosotros rescatar también los valores. Porque de allí es que esa semillita va a crecer. Y nos ayuda. Excelente. Excelente programa. Voy por la rifa. Soy Lizbeth Mijares de Santa Cruz. También nos manda mensaje por su trabajo. Gonzalo Rivero. Muchísimas gracias. Revistero, excelente programa. Voy por la rifa. Mayben Mijares de Santa Cruz. Bueno, muchísimas bendiciones. Amén. Bienvenida para usted en esta edición 2016. Yo sé que le va a ir muy bien porque esto es algo que requerimos, necesitamos y tenemos la opción de manera natural porque los productos los conseguimos. Y usted nos va a brindar todas esas oportunidades. Muchísimas gracias, profesora. Hasta el febrero que nos movemos a ver en esta edición de jabones, champú y mucho más de la mano de usted. ¿Cómo no? Nos vamos. Pero ya regresamos con la profesora Maribel A. Rechadera. ¡Vamos! ¡Aprenden el viento! ¡Vamos! ¡Aprenden el viento! ¡Aprenden el viento! ¡Aprenden la idea en el hogar!